¡Padre! ¿Qué quieres Artible? ¿Cómo? ¿Artible? La gran puta ¡Padre! Dime hijo, dime ¿Se ha fijado usted? ¿Se ha fijado usted? ¿Se ha fijado usted? Lo bien que canta el chico mío Dejate ya de tontería con el chico, hombre ¡Miren los chicos! ¡Ay qué guapos el chico! Ven, ven Ven, ven ¿Tú qué edad tienes, hijo? ¡14! ¡18! ¡Muy bien! La postura, chicos, la postura Esa es la de los viernes ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Viernes crece! ¡Ah! Queridos hermanos Son cabrones El segundo canto de alabanza al señor ¿Dónde va ese chiquillo corriendo por ahí medio? ¡No va! ¡Que va a disarcura! ¡Cógelo! ¡Cógelo! El segundo canto de alabanza al señor El segundo canto de alabanza al señor narra la historia de cuando cogieron a María Magdalena ¡Presa en secreto entre to! ¡Presa secreto entre to! ¡Presa secreto entre go! ¡Aquí cogemos! ¡Presa! 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 Cuando dio su testimonio Quisieron contar que es un bien cultural Que aquí siempre asistió Prefirieron callar que en los bares cantar Antes estaba prohibido Antes consideraban aquellos que cantaban Como más que bufones con los que divertirse Un trofeo bonito para los señoritos Y así poder lucirse Y nos dicen que ahora es cultura y es arte el flamenco Aunque nuestra ministra el flamenco jamás lo escuchó Que sabrán aquellos que deciden dentro de la UNESCO De quien fue Bebedito, Vallejo y Glorio Caracol Y que entiendan que es el patrimonio de mi Andalucía Porque para nosotros el flamenco es una religión Y gracias a esos dioses A través de sus voces hasta el cielo llenó No pretendan ahora Quieren aprovecharse del flamenco y su historia Con esa caradura Yo le debo disculpas a todos esos artistas La puta vista dura ¡Muchas! ¡Muchas! Saluda a aquel que no ha pagado Al que está allí fuera Dice que Os voy a contar una cosa que es verídico Una confesión Y es que llegó Un piojo Cállate ya coño Un piojo no tiene gracia Un piojo que iba con unas garzones Los pelos en las patas Unas Ray-Ban Los pelos de punta Y se encontró con otro piojo que venía liado En una etiqueta de manta paduana Al residuo de frío Y dice el piojo Pero que hace con tanto frío Y dice el piojo Que me he pegado todas las semanas en el bigote de un motorista Y no vea el frío que hace el tío con la moto A tocar a hoy yo A recio en el bigote Dice tú que torpe eres Que torpe eres Cuando pasa una chabala Te engancha en la media Y marinea un poquito para arriba Que ahí hay un triangulito Que te estaba calentito Calentito Alguna vez te abre la boca Pero cuando te ha callado Te ha calentito Y dice el otro Pues eso voy a hacer yo Ya no me voy más en el bigote ya Ni no me verás tú ahí más Y a la semana lo vio Y venía otra vez liado en la etiqueta Seguido que pasa Que torpe eres No ha hecho lo que yo te dije Dice como que no Pasó una chabala Monísima Me enganché en la media Y para arriba Mira estaba yo allí en la gloria Y no sé como coño Acabé otra vez en el bigote Del motorista Bueno Vamos ahora a los cuplé El estribillo se lo sabe alguien Pues eso tampoco es No se sabe el estribillo de verdad Aunque sea un cachito No me creo nada A ver quién es el que se lo sabe Sí el último Se lo sabía yo Ah coño Que es el que viene con otro Ah Es el del autobús Bueno Que ensayamos un poquito el estribillo Qué pocajana o eh Venga y ahora vamos a ensayar el estribillo Que le den por culo Y ahora ensayamos el estribillo No te agaches Te están viendo igual 18 Va a pasar por aquí agachado Que se va a tirar como Piedermann Y verá que va a formar aquí Bueno El cura con la lectura Tortura al coro Vaya altura Por eso el coro Con cara dura Y con grande coro Solo procura Que le den por culo Al cura Está regular nada más La primera parte Ha salido muy bien Usted a lo fácil Que le den por culo Y al calado todo Hay que comprar más el compa El año que viene Cogéis a otro Con la puñetera madre De ustedes Otra vez Venga otra vez El cura con la lectura Tortura al coro Vaya altura Por eso el coro Con cara dura Y con grande coro Solo procura Que le den por culo Al cura Ay, ay, con ganas Si a él le gusta Si a él le gusta Si Vámonos La primera parte La vamos a en Parma En Parma mejor A ver Cogéis las lecturas Por favor Las lecturas He hecho esto Ay, 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 ay No, que la estoy oyendo aquí Queridos hermanos Como dijo Nuestro señor Jesucristo En el monte de Getsemaní ¡Pirato! ¡Un mojón patrín! ¡Aaah! ¡Un mojón patrín! ¡Un mojón patrín! Con la tele En que Getsemaní Las imágenes Tan reales Que incluso De la pantalla Parece que las cosas Se te salen Ayer viendo Rocky IV En el final Me quedé traspuesto Cuando el ruso Se salió Y me di una hostia Pa' con sus muertos Yo me asusté Viendo la película De 300 Pensé Cómo se me salga Pa' tanta gente No tengo asiento Mi alojita No es del puerto Por Onda Cádiz Que sobresalto El sopa Se fue a salir Pero se quedó Encajado en el marco Comiéndome Puse a ver Un documental Que estudiaba La existencia Del Jenny Y fíjate tú Si hiciste Que se salió Y metió el carajo En los espaguetis El cura Con la lectura 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 Con el sol Con la lectura Con la lectura Con la lectura Con la lectura Solo tu cura Que le dejo Curar El cura Con la lectura